...a algo que va más allá de la política doméstica y que por ello ha considerado oportuno corregirlo. Otro asunto, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha solicitado según la agencia Europa Press un informe urgente para saber si la concentración convocada para este sábado en Bilbao por los partidos firmantes del acuerdo de Guernica tiene los mismos fines que la marcha prohibida ayer en apoyo al preso etarra Yosu Uribeche Barría. En el acto está previsto que se pida la puesta en libertad...